Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este regalo que me pediste tú Una flor tan rojita como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No lo creas tú Que mi promesa olvide, por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este regalo que me pediste tú Una flor tan rojita como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Muchas gracias, muchas gracias Gracias por estarnos viendo, por estarnos acompañando